A finales de los años 80, la comunidad sexual adolescente se quedó más tiempo de lo esperado, y la combinación de gustos cambiantes y la creciente crisis del SIDA hizo que Hollywood desconfiara de producir clones más lujuriosos de Porky's. El periodo de sequía duró casi una década, hasta que dos chicos de Rhode Island, Bobby y Peter Ferrelli, mi favorito como ustedes saben, demostraron que el humor subido de tono no era solo para adolescentes que buscaban tener sexo. Los adultos acudirían en masa a ver una película en la que una mujer le da un beso francés a un perro. Ben Stiller atrapa a su escroto con el cípero cremallera de su pantalón, y Cameron Díaz usa, sin saberlo, la eyaculación para convertirla en gel para el cabello, siempre que venga con un poco de corazón. El resultado, There's Something About Mary, Loco por Mary, de 1998, ayudó a vender la imagen de Díaz como comediante, convirtió a Stiller en una estrella y demostró que las comedias románticas repletas de extravagancias y bromas sobre el órgano masculino eran una fórmula ganadora. La obscenidad había resucitado entre los muertos. Los años siguientes, testigos de la reaparición en escena de comedias para adolescentes como American Pie, de 1999, y comedias universitarias de fiesta de la vieja escuela del 2003, apropiadamente llamada Old School, aquellos viejos tiempos, digamos entonces, pero realmente fue Jod Apatow, cierto, el creador, digamos, de un programa de televisión exitoso, un show, quien, digamos, revivió, digamos, la comedia cuando creó The 40 Year Old Virgin, Virgen a los 40 en el 2005, que giró en torno a Steve Carell en busca de la mujer perfecta y el romance, además del conocimiento carnal de primera mano. Gracias al éxito de Apatow, se abrieron las puertas para que otras cintas con mucho corazón, como Knocked Up, ligeramente embarazada, Superbad, Supercool, Forgetting Sarah Marshall, Olvidando a Sarah Marshall, y She's Out of My League, Ralfi, y En Tus Sueños, se convirtieran en favoritas de los fanáticos del género. Finalmente, se unieron las damas a la fiesta de las comedias obscenas con Bridesmaids, damas en guerra del 2011, que nos consolidó a Kristen Wiig como una gran actriz de comedia y lanzó a Melissa McCarthy al ruedo con algunas escenas memorables. También en el 2011 se estrenó Bad Teacher, Malas Enseñanzas, en la que Cameron Díaz deja el comportamiento de dama para otra ocasión. Por ahora el género parece haberse estancado y no se sabe si resucitará, como comentamos en el episodio de Supercool, lamentablemente. Entonces les pregunto, ¿cuál es la comedia obscena que más les ha gustado, pero que está en su vida de tono, que les daría vergüenza ver con sus padres al lado? Vamos a empezar contigo, Mario. A ver. Justamente, se me vienen a la mente muchas películas, pero hay una que no dejo de ver y aún así, siendo una de las películas quizás, pues, más antiguas de las que he visto de comedia, es la que hoy en día mi esposa no la, o sea, no sé si no la aguanta o simplemente las escenas no van con ella. Pero American Pie, para mí, es la mejor round chick comedy de todos los tiempos. Muy bien. La una. Pero te parece tan subida de tono, o sea, que no la verías con tu madre al lado? No, yo no la vería con ella, especialmente en cierta escena que la hizo muy icónica, ¿no? Entonces, para ti, no, no, yo no la vería con mi mamá. Yo he visto muchas round chick comedies con mi mamá y con mi familia, pero American Pie y mi esposa, no sé, no la soporta. Debe ser por eso, porque tiene ciertas escenas como subida de tono y, pues, no, y cámbiala y no, ya la viste varias veces. Si por mí fuera, me la viera cada fin de semana, de verdad. Me sorprende un poco esa respuesta, la verdad. Bueno, a ver, Ralfi. Uf, bueno, mira, creo que una de las más subidas de tono que así como que no sería cómodo verla es precisamente Porky's. Creo que de las de vieja escuela, esa, como te digo, fue la única sí que me conectó y sí es bien, bien heavy. ¿Es bien heavy en serio? Sí, sí, sí. Bueno, porque, digamos, yo soy sincero, yo la he visto con mis madres y hay una escena que a ella le encanta, que es la escena donde lo están, digamos, todos desnudos, como esperando, digamos, que fueron a ver una prostituta y que entonces, que era una broma y que llegó el esposo, digamos, entonces de la prostituta, que era este tipo, digamos, negro como de seis pies, cinco pulgadas y trescientas libras y sale con un machete y sale corriendo y mi mamá casi se muere la risa con esa escena. Entonces, bueno, después le contaré cuál es la que me parecía muy... Oiga, pero, pero, Jackass está fuera del top, ¿no? O sea, porque esa película... Jackass es súper raunchy, pero caeríamos en una sex comedy, en una comedia de sexo. No, 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 porque no tiene... No sé. Bueno, Joe. Yo creo que hoy me tengo que ir con American Pie. ¿También? También. Pero, ¿por qué? ¿Por la escena del pie? No, y por muchas, por la del vaso, toda esa cosa, o sea, me parece, me parece que es una comedia muy de chicos que la vimos en esa época, de esa edad, para una persona mayor, o sea, me parece que las cosas que salen ahí son como muy fuera, no sé, o sea, me parece como tan fuera del lugar, o sea, yo no creo que yo se la pondría a mi mamá de ninguna manera. Ok. O sea, ¿saben qué creo que es? Es la incomodidad de la escena y que a la vez la vuelve divertida, chistosa para ciertas personas, pero es incómoda y muchas personas no aguantan. Yo no me imagino a mi mamá viendo la parte de Spielberg tomándose la cerveza con Jackson. Pero, pero, vamos, eso es más bien, digamos, como algo que da asco, cierto, cierto, de tono, ¿no? O sea, bueno, no sé, digamos, en el caso mío, o sea, American Pie, o sea, me gusta como la película así, pero me parece un poquito tame, o sea, como un poquito, vamos, ya, o sea, no es como tan. Hay una que yo la mencioné en varios episodios, cierto, que se llama Bachelor Party con Tom Hanks, Despedida Soltero. Esa película tiene un par de cosas, digamos, por ejemplo, tiene una mujer haciendo el estriptease a un burro, ¿sí? Y meneándose frente al burro. Tiene al burro inhalando cocaína, ¿sí? Tomando drogas, ¿sí? Y tiene, digamos, entonces otras cosas también, digamos, o sea, que amarra a un tipo, digamos, al papá de la novia, vestido, digamos, como de sadomasoquismo, a la cama. Tiene varias cositas, obviamente, pues, o sea, que recuerdo claramente cuando, pues, cuando la veía cuando era niño y mi mamá decía, de nuevo, ¿estás viendo esa porquería? Y esa película a mí simplemente me encanta. Entonces, para mí, digamos, pues, tendría que ser Bachelor Party, Despedida de Soltero. Pues, me gustaría saber, pues, ¿no? Que los repes nos dieran en la sección de comentarios cuál es la cinta para ustedes, ¿cierto? Que les daría, pues, como vergüenza ver frente a su madre por su vida de tono que es. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Recuerda suscribirte, darle like, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales. Te esperamos.